Reasco, la pelota de Hidalgo, otra vez con Reasco, el centro viene para Barco, la enganchó fenomenal, gol, 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 de liga, lo hizo Barcos a los 4 minutos del segundo tiempo, que delantero, que largo momento ya está pasando Hernán Barcos, Liga 1, Pelicero, Barco Loíza. Qué golazo que hizo además, es típico de un centro delantero que va a buscar una pelota, obsérvenlo, caminando en el área, como desatento, qué bien, la domina la pelota, la baja después del centro de Reasco, él pone la puntita, la frena con la cara interna, da un paso hacia adelante y saca el latigazo, definiendo con una claridad, solitario en el área, con mucha gente de Vélez, pero con todo el olfato, con toda la pasta de un goleador, que le está rindiendo mucho, mucho, mucho al fútbol ecuatoriano. Festejo enloquecido. Claro, porque ya piensa hasta la selección ecuatoriana en él, ¿no? Sí, seguro, Fernando, festejo enloquecido, tal vez el más tranquilo fue el profesor Edgardo Bausa, el resto, bueno, se abrazaron y los suplentes, incluso, que calientan cerca del banco de Vélez, festejaron el gol. Estas cosas de Barcos no son casualidad a esta altura, ¿eh? La verdad, nos va sorprendiendo partido a partido, pelota que viene para Franco, Calderón, así revienta a Guagua, Vélez tiene que hacer 4 goles. No es un tema menor, hay 4 goles, tiene que hacer. Pero, este equipo es campeón argentino, en fin, ahí está Augusta, va a sacar la Gámez. Además reconocido por la mayoría. Señoras y señores, cuando salía Ambrosi, marca el final el árbitro, se ha terminado el partido, la Liga de Quito, un grande del continente, un grandísimo de Sudamérica, ya no hace falta agregar ni adjetivar para la Liga de Quito, es un justísimo finalista y realmente lo seguimos destacando.